No saben los momentos que pasaron Recuerdos dibujados en papel Lo siento pero me he equivocado Amor si puede sofocar mi piel Esos el alma me hace caer Y me desarma lentamente Acepto que al principio lo he negado Me debe aceptar la realidad Y tú... Esos el alma me hace caer Y me desarma lentamente Voy a hacer algo ahí, ¿qué es eso? ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! Del alma me hace caer Y un beso, besame, besame Del alma me hace caer